Lo que está haciendo es lo que parece Y a veces parece que te hayas manchado Mira como dice la gente de la abertura Mi hembra, mi dama valiente se peina La prensa como las sirenas Y reman la arena si quieres Ay, mi hembra, tus labios de mienta te quedan Mejor con los míos y en rueda Mejor tus sonrisas y vuelve Ay, mi hembra Ay, mi hembra, tus labios de mienta te quedan